Tener un lorito en casa cuando vives con más personas puede suponer un reto, porque no siempre se llevan bien con todo el mundo. Soy Mar de Nilito Piu, especialista en el cuidado de loros, y hoy vamos a ver si hay alguna forma de lograr que tu lorito quiera a toda la familia por igual. ¡Hola, mis pihuetes! En más de una ocasión me habéis pedido que haga un vídeo sobre este tema, pero es un poco complicado porque podemos encontrarnos con muchas situaciones distintas. Puede que tu lorito solo se lleve bien contigo y que le tenga miedo a todos los demás, o solo a una persona, o que más que miedo le tenga rabia. Y no será lo mismo si acaba de llegar a casa o si ya lleva cierto tiempo con las mismas dinámicas. Ya sabéis que yo siempre os animo a agendar una cita para ver cada caso en particular, pero de todas formas voy a intentar daros 5 pautas generales que siempre viene bien tener en cuenta. Punto número 1. El más importante y el que engloba todos los demás. Crear experiencias conjuntas y positivas. Puede sonar un poco abstracto, por eso los otros puntos serán más prácticos, pero en realidad todo se resume en eso. Nuestros loritos pueden diferenciar perfectamente a las personas, y lo más normal es que tengan una relación diferente con cada una de ellas. Por ejemplo, que se lleven bien conmigo no significa que se vayan a llevar bien con mi hermana o con mi madre, si ellas no ponen de su parte, que no es el caso por estas mías, solo era un ejemplo. Para lograr una buena convivencia con toda la familia, no vale que solo uno se esfuerce, es algo que hemos de hacer de forma conjunta, entre todos. Y por otro lado, cada uno ha de ser muy consciente de sus actos y procurar que no se perciba como una amenaza, sino como algo positivo, que al lorito le pasen cosas buenas cuando anda cerca. De nuevo, sé que esto suena un poco abstracto, pero enseguida lo vemos con ejemplos. De hecho, vamos ya con los puntos prácticos. Lo más importante es que toda la familia esté suscrita a este canal. Tenéis que darle al botón y enseñárselo a vuestro lorito, así sabrá que todos estáis comprometidos a cuidarle bien. Es broma, evidentemente. Bueno, no del todo, ¡suscríbete! Vamos ahora sí con los consejos de verdad. Punto 2. Repartición de tareas. Esto es lo más básico de lo básico. Hay que tener en cuenta que los loros son, por naturaleza, neofóbicos. Les dan miedo las cosas nuevas, lo desconocido. Así que el momento de hacer las rutinas diarias es muy importante, porque les da la oportunidad de irse familiarizando con las personas de su entorno. Y además, relacionarlas con algo bueno, como es la llegada de agüita limpita y comida deliciosa. Si estas tareas las hace cada día la misma persona, es normal que con el tiempo se acostumbre a él o a ella y se vaya forjando una buena relación. Pero los demás seguirán siendo desconocidos. Así que lo ideal es repartirse las tareas. Hoy lo haces tú y mañana yo. Y esto nos lleva al punto 3. Aprender a relacionarse. De poco servirá que X persona le cambie comedero y bebedero si no lo hace con cariño y calma, sino a golpes y a lo bruto. Y aunque en ese momento lo haga bien, tampoco servirá de mucho si a media tarde le pega gritos al loro porque no se calla o intenta cogerlo a la fuerza en algún momento. Siempre digo que antes de la llegada de un lorito a casa toda la familia ha de estar de acuerdo precisamente por cosas como estas. Se necesita mucha paciencia y ganas de aprender para solucionar de la forma adecuada los revés que os podáis encontrar y eso significa una predisposición por parte de todos. Si alguien de tu familia no se está sabiendo relacionar bien con tu lorito, procura explicarle cuál sería la forma correcta, ayúdale a ver las consecuencias de sus actos y cómo podría mejorar la situación entendiendo que el cambio empieza en nosotros. Y para esto puede sernos de mucha utilidad el punto 4. Entrenar juntos. Entrenar es algo maravilloso y que nos ayuda a solucionar muchísimos problemas, ya que no sólo se trata de enseñarle trucos, sino que es un momento de conexión, de comunicación y puede sanar relaciones. Escoged algo que a vuestro lorito le guste mucho, una pipa o un poco de panizo, por ejemplo, y se lo dais para premiarlo. Y fíjate que lo he dicho en plural, experiencias positivas y conjuntas. ¿Recuerdas? Si algún miembro de la familia le da miedo que le pueda picar los dedos al darle el premio, puede utilizar una cuchara o un cacito de medir para poner distancia entre el pico y su mano y así premiarlo con tranquilidad. Hay infinitas cosas que podéis practicar, que se suba al dedo o a una percha, que vaya de uno a otro, que entre en su jaula… Si tiene más afinidad con una persona en concreto, seguramente le sea más fácil enseñarle las cosas nuevas, pero una vez lo tiene aprendido, hacer el ejercicio juntos, para que el premio no se lo dé siempre la misma persona. Y esto, irónicamente, nos lleva al punto 5. Entender que tienen sus preferencias. ¿Tú te llevas igual de bien con todos tus compañeros de trabajo o de clase? No, ¿verdad? Hay personas que te caen mejor y con las que tienes más afinidad. Pues lo mismo pasa con nuestros loritos. Aunque todos hemos de esforzarnos por lograr una buena relación, es normal que tengan un favorito. En algunos casos es tan tan favorito que se emparejan con esa persona y eso no es del todo positivo. De hecho, esa estrecha relación puede hacer que al loro no le caiga nada bien la pareja real de la persona. Aquí nos iríamos un poco del tema, ya que podríamos hablar de hiperapego y hay diferentes formas de abordarlo. Si tu lorito odia a tu novio o a tu novia, probad con los consejos que hemos dado hoy. Aún así, según como sea la situación, si no hay manera porque es que lo odia a muerte, pese a que la persona esté poniendo de su parte, en la descripción y el primer comentario te dejo un enlace para agendar una cita conmigo. Yo os ayudo a transformar toda esa ida y esos celos en aceptación y tolerancia. Como decíamos antes, no podemos forzar las cosas. Ni yo ni nadie puede hacer que tu lorito ame a todas las personas por igual. Pero por eso es importante que todos se impliquen desde el minuto cero, para que, pese a tener sus preferencias, se haya forjado una buena relación con todos los demás. Así que repasemos. Crear experiencias conjuntas y positivas, repartir las tareas, aprender a relacionarnos con el lorito, entrenar juntos y entender que tienen sus preferencias. A veces pasa lo inexplicable y les cae súper bien la persona de la casa, que menos caso les hace. Pero por lo general, el roce hace el cariño, así que paciencia y constancia. Y si los picotazos son un problema añadido, recuerda que hicimos un vídeo hablando sobre cómo gestionarlos mejor. Te lo dejo por aquí. Un abrazo a mis tibuetes. Me encanta imaginarme que al otro lado de la pantalla hay una familia viendo este vídeo, todos juntitos, con codacitos, en plan, ves, ves, tienes que hacer eso. Au, me han picado. Amor, no es verdad, están aquí detrás. Ah, vale.